Hola amigos, buenos días, este es el pronóstico extendido para la ciudad de Mérida. Vamos a tener una semana tranquila, con calor, con calor y humedad, bochorno, algunas lluvias ligeras, incluso en algunas tardes y noches podría refrescar por algo de brisa, pero en general condiciones cálidas y húmedas para esta semana. No va a haber heladez. Tenemos aquí la condición, vean como cielos mayormente nublados prácticamente toda la semana, posibles lluvias a mediados de semana, lluvias ligeras, las temperaturas, fíjense las máximas, está alcanzando 34 de estos primeros días de la semana, 33 a media semana, así va a estar con 33 grados jueves, viernes y sábado, bajando un poco para el domingo a 30 grados, pero entre 30 y 35 va a ser el rango de temperaturas máximas, las mínimas, 21 grados iniciando, posibles brisas por la tarde, podrían hacer descender la temperatura un tanto el día jueves por la mañana, principalmente 17, pero vuelven a subir entre los 20 y 22 grados Celsius, como se puede ver una semana bastante tranquila, bastante agradable para hacer actividades al aire libre y pues tomo esas precauciones principalmente a mediados de semana por alguna lluvia que se puede escapar por ahí. Este es el reporte para Mérida. Les deseo un excelente día.